A partir de este momento, por Ecomedios, comienza Identidad PYME, el programa de la Asociación de Directorios Asociados sobre las pequeñas y medianas empresas. Bueno, muy buenas tardes. En este lunes, soleado de contante información para compartir. Siendo exactamente las 15.06, les damos la bienvenida a Identidad PYME, el programa que toca la realidad del sector en el país y que le da voz y protagonismo a los empresarios. Como ya sabrán, mi nombre es Pablo Orsinol y me acompaña, co-conduciendo el programa Martín Yechoa. Martín, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Así que hoy con un programa diferente, un programa en donde tenemos un invitado especial para comenzar. Así que si querés presentarlo, nos acompaña... Nos acompaña exactamente. La verdad, menuda forma de empezar, de inaugurar el piso de Identidad PYME, nos acompaña Martín Castelli. Martín es dueño y presidente de Bluestar Group. ¿Verdad? ¿Es así, Martín? Sí, sí, correcto. Si se los menciono de esta forma, quizá no conozcan un poco, no conozcan en detalle de qué se trata, pero en verdad es la firma que representa firmas como toda moda e izadora. Así que Martín, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias, Martín, por la invitación. Bueno, si querés, nos gustaría que nos cuentes un poco el desarrollo de la firma. Si querés arrancar un poco, ¿cuántos empleados tienen? ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo se están desarrollando? Y demás. Dale. Bueno, en la actualidad tenemos 4.500 empleados a nivel global. Estamos en 5 países. Pero bueno, todo esto comenzó hace 24 años, en realidad, con mi padre y mi hermana, desde una tienda mayorista en el 11, donde él nos sumó al equipo y nos pidió que nos encargásemos de dos marcas que él quería empezar, que era una de relojes y todo moda, que fue después, más adelante. Así que así fueron un poco los inicios. Bueno, y a ver, se me ocurre preguntarte a propósito de la estrategia de branding. ¿No es así? Tienen dos firmas que apuntan a dos targets, si querés, diferenciados. ¿Cómo trabajan la estrategia de marketing y de branding como para posicionarse sostenidamente en esas dos poblaciones? Bueno, en realidad, Tomada fue la primera marca y lo que hizo fue un trabajo sobre sí misma para ir buscando al consumidor y entendiendo a quién le apuntábamos, mejorando la propuesta. Y en el 2004 nace Isadora. Cuando nace Isadora, siempre con los mismos argumentos de tener precios convenientes, el diseño y la calidad, o sea, darle todo al consumidor. Pero cuando nace Isadora, lo que buscamos fue darle continuidad a ese cliente que había empezado en Todo Moda y que no tenía alternativas para continuar con accesorios, digamos, en su vida. Así que Isadora trata de ser la continuidad en cuanto al rango de edad. Por eso empiezan en chicas de la universidad para arriba, nuestra clientela, y acopla un poco con Todo Moda. Perfecto, perfecto. Y una pregunta, Martín, ¿cómo llegaron a profesionalizar la compañía? ¿Hicieron alguna estrategia desde el inicio? ¿Fueron, digamos, cambiando la estrategia? ¿Cómo fue que llegaron a profesionalizar y hoy tener, digamos, esa cantidad de empleados y cantidad de tiendas, no? Sí, bueno, primero, obviamente, no es un camino lineal. Fue con mucho aprendizaje, muchos errores y pruebas. Pero, bueno, cuando comenzamos, mi hermana Mariana estaba estudiando en la UCA, administración de empresas, venía más con el perfil profesional. Mi padre, comerciante de toda la vida, fabricante, self-made, había empezado a los 14 años a trabajar de obreo en una fábrica. Entonces, un poco ese mix y cambio cultural es el que empezó a darle un perfil a la compañía para apuntar a cómo hacemos para profesionalizar si el ADN de la empresa es el esfuerzo y el trabajo y las 14 horas por día y no hay fin de semana y no hay vacaciones. Entonces, sí, fue un mix que se fue dando de a poquito, se fue aceptando la idea y obviamente con los resultados, porque profesionalizar una empresa no es armar un organigrama muy lindo y llenar casilleros de personas, sino sumar a los profesionales que te van a agregar valor, que te van a dar una diferenciación en el momento oportuno, porque toda pyme tiene que cuidar los costos fijos, no aumentarlos, si no tiene sentido. Por lo tanto, no sé, trucos que hacíamos para esta profesionalización. Contratábamos a una persona para un área y le decíamos, bueno, trabajá en lo tuyo, no te metas a dirigir el área, metete a agarrar un proyecto que vos veas que tenga mucha oportunidad de mejora, trabajalo los meses que sean necesarios y traer el resultado concreto de la rentabilidad de la compañía. ¿Qué esperábamos? Que ese resultado de ahorro sea equivalente a su salario. Entonces, un poco era, entrar, trabajar en esto puntual, no te metas en el área, pero el ahorro te paga tu salario de por vida. Y era uno de los mecanismos que teníamos para lograr profesionalizar sin comprometer el presupuesto, por decirlo de alguna manera. Clarísimo. Y mencionabas a propósito antes temas vinculados con el cambio cultural. Supongo que de haber sido sustantivo, ¿qué resistencias fueron encontrando a lo largo del recorrido de la firma a propósito de los cambios que fueron generando? Si es que las hubo, si es que hubo resistencias. Yo te diría que, sí, en la cultura con esto de las distintas generaciones y cómo habíamos llegado a ese momento inicial de la empresa, tenían un choque, un cambio en la forma de ver los negocios, pero lo que es profundamente la cultura de una compañía ha sido enriquecida, digamos, por las dos generaciones. Mi padre, una persona con esa capacidad de trabajo, que se ha reinventado muchas veces en Argentina pasando crisis, que lo veía, así con su ejemplo nos enseñaba, digamos, lo que era tener una empresa, pensar como dueños, el compromiso, cuidar las cosas. Entonces eso al final fue cultura y no fue un choque que puede ser más en algo metodológico. Obviamente a él no le gustaba que hagamos ciertas cosas o estaba en contra de poner sistemas en la compañía. Típicas discusiones de generaciones, pero que en el fondo la cultura que estábamos creando abarcaba lo mejor de los dos, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Hoy la cultura, se dice que las empresas compiten entre sí por cultura. Nosotros hace dos o tres años pudimos ponerlo en un papel y ser explícitos con lo que, cómo somos, digamos, nosotros, cómo hacemos las cosas, nuestros valores, nuestra forma de trabajar. Y eso ha sido muy potente para la organización. Martín, entiendo que ustedes tienen una particularidad que tiene que ver con que todos los locales de ambas firmas son propios. ¿Tuvo que ver esta decisión con mantener una cultura lo más homogénea posible? Eso por un lado, y también te pregunto, ¿cuál fue la razón por la cual decidieron expandirse con toda la estructura in-house en detrimento de otros modelos de negocios donde muchas firmas en función de apalancarse en el mercado buscan el desarrollo de franquicias? Bueno, sí, la franquicia obviamente es una forma de crecer mucho más rápido y que es válida, obviamente. En nuestro caso apostamos más a estar cerca de la gestión, justamente, que todo lo que hacemos se vea en el resultado en la tienda y montar una estructura que sea especialista en gestionar bien y no en auditar bien, que es por ahí lo que hacés y tenés franquiciados. Obviamente cuando comenzamos el crecimiento fue muy orgánico, de a poco, reinvirtiendo siempre las utilidades y más aún. Pero después, a medida que mejorábamos los procesos y los procedimientos, íbamos teniendo más rentabilidad y nos permitía ir acelerando ese crecimiento o hacerlo un poquito más exponencial. Pero sí, obviamente, en ese equilibrio entre crecimiento y salud que siempre hay que mantener, lo nuestro estaba más inclinado hacia la salud y a un crecimiento orgánico y lento. Pero bueno, con el tiempo, tampoco tenemos la respuesta de si está bien o está mal, pero estamos muy cómodos con este modelo porque todas las decisiones de las 850 tiendas que están en 5 países en el mundo se toman en un solo lugar, con mucha velocidad, basado en información, con procesos estandarizados, y eso nos da ventajas y obviamente otras desventajas. Pero creemos que es el modelo que, por lo menos con el que nos sentimos más cómodos. Y Martín, ¿cuán importante fue el tema de los indicadores en la compañía? ¿Quieren un tablero, me imagino, para manejar determinados indicadores? Es que, mirá, nuestro negocio se basa en dos partes que son las fundamentales, que es todo el cariño y el corazón que le ponen las diseñadoras al producto, unos diseños espectaculares, con calidad y con precios convenientes. Pero el otro corazón del negocio son los sistemas y los procesos y la información. Que obviamente nació desde el principio porque yo, en su momento, en el año 95, como no teníamos dinero, me puse a hacer yo el software de la compañía, a aprender, me compré unos manuales en Estados Unidos, aprendí un lenguaje, me llevó un año y ocho meses desarrollar el software. Pero desde que tuvimos el sistema, mi hermana me pedía una mejora, no sé, un viernes, o mejor dicho, un lunes a las dos de la tarde, yo me quedaba programando hasta las cuatro de la mañana, pero a las nueve de la mañana arrancaba el día la empresa con ese reporte nuevo, con esa mejora o esa innovación. Entonces, en el ADN de la compañía, desde ahí, siempre tuvimos esto de ser rápidos, de innovar, de mejorar, a mucha velocidad. Y se fue quedando en la cultura de la compañía, no sé, llegamos al día de hoy donde tenemos una cantidad de datos, estamos procesando 250 millones de datos por día. Por día. Por día, pero que no son para tirar reportes inmensos que no entendés, sino que son para alimentar tableros, algoritmos y otros aspectos del sistema que toman o sugieren decisiones a los profesionales sobre el negocio en todos los KPIs del negocio. La merma en las tiendas, la venta, la reposición, el staffing, pricing, lo que se le ocurra, tenemos una inteligencia atrás que nos está, el sistema ayudando a tomar la decisión. Interesante. Martín, comentanos un poco en qué países están operando hoy. Bueno, estamos en, obviamente, Argentina, el primer mercado, México, que es nuestra operación más grande del mundo, con 330 tiendas, después estamos en Chile, Perú, muy fuerte, ya con más de 100 tiendas en cada mercado. Y por empezar, Brasil, y armando ya el plan de desembarco para que en el 2020 empecemos Colombia. Y qué, contanos un poco a propósito de este gran proyecto, ¿no? ¿Cómo ha sido la estrategia de internacionalización de la firma? Porque ahí, contanos un poco cómo fueron, si fueron propiamente con Bluestar Group o fueron con socios locales, ¿cómo fue ese desarrollo? Bueno, el modelo de expansión, tal cual, es o solos, con inversión 100% de la familia, o con un socio local que pone el capital y quedamos en una operación asociados, pero siempre gestionado desde la casa matriz. O sea, el socio local participa del board, en la toma de decisión, la evaluación del country manager, etcétera, pero confía en las decisiones de todo el modelo, ¿no?, de datos y de información. Entonces, a la hora de expandirnos podemos ir con esa modalidad, pero más allá de cómo sea, siempre lo hacemos buscando un mercado donde tengamos afinidad con el cliente, que sepamos que vamos a tener similitudes culturales en cuanto a la forma de comprar, la forma de elegir el producto, la moda, etcétera. Entonces, la expansión, un poco cómo se dio en la historia, desde Argentina siempre pensamos cómo hacer para internacionalizarnos, costó un poquito, mi padre era muy de decir no, somos una empresa argentina y tenemos la fábrica acá y vamos a hacer una empresa que va a estar siempre aquí. Lo terminamos convenciendo, en el 2001, en plena crisis, aparece una familia mía con ganas de invertir y ahí empezamos en México con una modalidad muy de darle las herramientas y el know-how, pero con el hijo de esta familia se había recibido en San Andrés y se fue solo y se puso a implementar totalmente solo, a buscar las tiendas, a empezar de cero. Obviamente le dábamos todo, pero tenés que ejecutar y hacer y realmente lo hizo muy bien. Y ahí sí yo empecé a separar gente para la casa matriz y equipo para que no esté en el día a día y pueda pensar los procesos para el modelo de negocios y ahí armamos lo que era la expansión con toda una estrategia de dónde íbamos a ir, cómo lo íbamos a hacer, equipos pensando en esa estrategia, mejorando el modelo de negocios y la cadena de valor y ahí es donde empezamos Chile, muy, muy ordenados, y después pasamos a Perú, que fue muy bueno también. Martín, a ver, ¿es más fácil operar afuera que aquí, que en el propio país? ¿Qué razonamiento haces? Mirá, la realidad es que nosotros operamos, el equipo que opera, opera a nivel global, no está pensando en la Argentina, opera para los 5 países. Ahora cuando vas a nivel país, si lo que ves es la complejidad en cada uno de los países. Y ahí te diría que obviamente Argentina siempre es el más desafiante con todas las crisis que van ocurriendo y los movimientos que te van frenando, pero se maneja eso en el directorio de Argentina en los momentos que hay que atacarlo, porque si no te distraes mucho. Bueno, la palabra de Martín Castelli, vos autorizadas, quisiera hacerte la última pregunta. Nos ha desarrollado con detalle toda la estrategia del negocio de Bluestar Group con sus dos marcas insignia. Ahora, la audiencia me pide que te pregunte algo, a propósito del bono, ¿se va a pagar el bono de fin de año para los empleados? ¿Qué decisión están tomando en la empresa? Bueno, ahí obviamente hay que esperar que el gobierno defina, lo que defina igual nos parece bien, está muy bueno cuidar el bolsillo y el poder adquisitivo. Las pymes, por ahí las más grandes, podemos de alguna manera afrontarlo, porque después vuelve el consumo, si todas lo dan, vos ves que tu consumo aumenta. La pyme por ahí no está en condiciones, tiene que ser un poco más flexible para eso. Pero te diría que al final es algo muy puntual, atrás de eso hay algo de fondo, que es que tenemos que tener un equilibrio fiscal, que hay que lograr algo sostenible en el tiempo, y esto está bien que ayude, pero de fondo tenemos que lograr obviamente la mejora en la eficiencia del gasto para que eso redunde en menores impuestos, que redunde en mejores precios para toda la población, y en inversión por parte del privado para generar más empleo. Clarísimo. Bueno, despedimos a Martín Castelli en esta primera visita, te agradecemos mucho. Martín, te cuento aparte que este es un programa que pasa buena música, así que vamos con Entre Canébales de Sodestero y volvemos en breve. Muchas gracias. Una eternidad Esperé este instante No lo dejaré Deslizar En recuerdos quietos Y en balas pasantes Que matamos MÚSICA Tome de mí Tome de mi cárcel MÚSICA MÚSICA En mi caníbales MÚSICA Toda'l tiempo En desmenizarme Entre caníbales, entre caníbales, el dolor es veneno y no lo sentirás hasta el fin. Mientras te muevas lenta, hija de ese nombre que mata. Ah, come de mí, come de mi carne, entre caníbales. Ah, tómate el tiempo en desvelizarme. Identidad Pyme, un programa sobre empresas y empresarios del sector, con el respaldo de Adiras, la asociación de directorios asociados. Seguimos en Identidad Pyme y tenemos al aire a Laura Mafud, con nuestra columna de todos los lunes, de historias que inspiran. Laura, ¿estás en línea? Sí, 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 Martín, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. ¿Vos qué contás? Muy bien, muy bien, con muchas ganas de presentar un caso para la jornada de hoy. Bueno, no sé qué nos tenés preparado para hoy. Sí, 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 tengo el caso de INADEA, que es el Instituto Nacional de Arritmias. Esta compañía fue fundada por dos médicos cardiólogos, así que ahí estamos entrando en un sector distinto que no veníamos tocando previamente. Se trata, los especialistas son Mario Fitzmauriz y Fernando Di Tomaso. Y esta compañía lo que hace es brindar servicios de cardioprotección de un modo integral. Esto es lo que es la capacitación en RCP y la preparación operativa de los espacios físicos, es decir, la provisión de los DEA, de los desfibriladores, el armado de los planos, el calcular cuántos de estos equipos son necesarios para que el área esté cardioprotegida. Y esto se implementa tanto en empresas privadas como en organismos públicos. El dato de color es que esta compañía nació en 2015, pero su historial se remonta a principios de los 90, cuando estos dos hoy socios, en su momento dos médicos cardiólogos muy apasionados, habían comenzado a trabajar de un modo muy amateur con los clubes de rugby. Recordemos que en ese momento, digamos, hoy el rugby está teniendo una connotación de mayor profesionalización en la Argentina, pero hace 20, 25 años atrás todavía era demasiado amateur, y ellos lo que buscaron en ese momento era poder empezar a proteger y a convertir a los clubes también en áreas cardioprotegidas. A partir de ahí, y justamente porque en una de las prácticas, digamos, una de las personas que estaba presente era un alto directivo de una compañía de seguro, quien estuvo en ese momento decidió que también eso sería interesante poder trasladarlo a su compañía. Y bueno, ese fue un poco el trampolín que les ayudó a estos dos médicos a poder convertirse también en empresarios. Crear una compañía para la cual invirtieron inicialmente 500.000 pesos de ahorros propios y poder llevarlo a distintas empresas y a distintos organismos del sector público. Laura, ¿y cuál es la magnitud del negocio? ¿Cuánta? Seguramente el tema de la capacitación es clave, ¿verdad? ¿Cómo está desarrollado? Sí, el tema de la capacitación es clave desde que ellos empezaron a, digamos, a brindar los servicios formalmente a través de la compañía, ya llevan más de 500 capacitaciones ejecutadas, más de 15.000 personas entrenadas, ofrece, digamos, trabajaron con empresas de la talla de Zurich, de Aerolíneas Argentinas, de Allianz, Diplam, Novartis, 86 clubes de rugby, colegios secundarios. Hay un marco normativo que acompaña y que puede dar mayor oportunidades que tiene que ver con la ley, digamos, hay una ley nacional que es la 27.519 y también hay una ley en Capital Federal que es la 4.077 que establece la obligatoriedad de cardio asistir a los lugares de concurrencia masiva mediante lo que es la instalación de un DEA, de un desfibrilador. Esto es lugares como los subtes, como los teatros, todos aquellos espacios en los que hay una densidad de gente importante. Con lo cual, digamos, como proyección de negocio hay un gran segmento para cubrir. De hecho, hoy se cree que en realidad solo el 1% de estos lugares están cardioprotegidos en la Argentina. Y si tomamos un poco lo que son las estadísticas, la cardiovascular es la primera causa de muerte en el país, con tanto nombres como mujeres, son unos 40.000 casos por año que ocurren. Entre el 15 y el 25% de las muertes súbitas ocurren en el trabajo o en camino hacia o desde el trabajo. Y lo que es la implementación de una RCP y el uso de un DEA aumenta 80% de las posibilidades de sobrevida. De modo que a medida que se empiece a desarrollar más y que ellos como empresarios sigan desenvolviéndose en este sector, digo, las posibilidades de desarrollo para la compañía son altas. Sí, interesante lo que comentás. Nosotros que con Pablo a veces tenemos que organizar eventos y demás y después de una cantidad de personas tenés estas obligaciones que por ahí muchos no lo saben o no lo cumplen y abre un mercado. Me parece interesante, ¿no? Para la empresa y con un horizonte sobre todo con la cantidad de espectáculos y de eventos para empresas que hay, ¿no? Sí. Bueno, en realidad las leyes fueron sancionadas pero todavía no están reglamentadas. Entonces también ahí tenés aún un gris que falta cubrir. Sin embargo, aunque no se hayan reglamentado, sí, ante un episodio o una situación en la que haya alguna denuncia contra el espacio público, contra la institución que esté detrás, los jueces sí deberían fallar o fallarían basados en el marco vigente. Pero en esto que vos decías, en teatros, digamos, uno de los clientes que tuvieron en Inadea es el Teatro Colón, por ejemplo, y también están trabajando con los subtes de Buenos Aires. De hecho, si ustedes suben algunas de las cabeceras van a ver que en algunas ya están instalados los desfibriladores. En otras todavía no porque están todavía en ese proceso. Pero la idea para este año, para ellos, es poder terminar de cubrir todo lo que es el segmento de subtes y también están trabajando con los centros vacunados como último caso que están incorporando. Bueno, tengo la última pregunta, Laura. ¿Sabés si ellos se dedicaron, se están dedicando de lleno a la compañía o siguen trabajando como médicos también, digamos, fuera de la empresa? Mira, ese dato te lo tendría que rechequear. Bueno, entiendo que sí, que los dos mantienen sus trabajos porque, digo, lo que no sé es en qué cantidad de horario, digamos, si es un 20 frente a un 80, un 70, un 30 o 50, 50, pero en el caso de Fitch Mauriz, él es el jefe del área de electrofisiología del Hospital Rivadavia de la Clínica Zavala, por Swiss Medical, y Fernando de Tomaso es jefe del área de electrofisiología del Hospital Rivadavia y del Hospital Los Cañones. Pero ya te digo, no sé en el día a día cuánto dedican a su servicio o a su trabajo como médicos y cuánto a la empresa propiamente dicha. La empresa son siete personas nada más. Están ellos y es un equipo de, digamos, son cinco cardiólogos en total, con ellos dos, más que tienen una persona destinada al área comercial y una administrativa. Clarísimo, Laura, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una empresa que aporta a la concientización de una práctica que hasta no hace mucho no estaba del todo instalada en la población, al menos en Argentina, ¿no es así? No, pero de a poco está empezando, por suerte, a hablarse un poco más y a tomar sobre todo con conciencia de, bueno, de la importancia de poder actuar a tiempo y saber cómo hacerlo. Bueno. Que eso justamente puede ser poder salvar una vida, que no es poca cosa. Tal cual, no es poca cosa, tú lo has dicho. Laura, te saludamos, mil gracias por esta columna como todos los lunes y, bueno, nos hablamos el lunes que viene. Buenas semanas. Muchas gracias a ustedes, buena semana. Besorándote. Gracias, Laura. Gracias. Vamos al servicio informativo y volvemos en breve. Estamos tomando medidas para llevar alivio a tu día a día. Bajamos el impuesto a las ganancias para que esa plata vaya directo a tu bolsillo. Y si ganás hasta cincuenta y cinco mil pesos o sos casado con hijos y ganás hasta setenta mil, ya no lo pagás. Hay mucho más por hacer. Hagámoslo juntos. Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil, dos, veinte. El mejor resumen de todos los datos que necesitas para tu pequeña y mediana empresa. El informe especial. Seguimos entonces con Identidad PYME. Te pregunto Martín, entiendo que tenemos un informe muy interesante para compartir con nuestra audiencia. Creo que se trata, déjame anticiparme, de un informe que hicimos desde Adiras, desde la Asociación de Directores Asociados. ¿Es así? Exactamente, sí. Lo terminamos de procesar hace muy poco, todavía no dimos la información en forma abierta. Así que queríamos compartir un poco la información de este informe. ¿Qué datos tenemos para compartir? Bueno, te cuento. Es un informe que se realizó con 235 dueños de PYME, donde se le hicieron varias preguntas, sobre todo esto se hizo en el último mes, en realidad, en eventos que hizo la asociación destinado a socios y dueños de PYME, básicamente industria, servicio y comercio. Donde surge que el factor, digamos, una de las preguntas está vinculada con la competitividad y le preguntábamos cuál era el factor que más impacta en la competitividad de sus empresas. Y ahí, bueno, tuvimos algunas conclusiones interesantes. Vimos que en primer lugar, la calidad de productos y servicios ocupó el 51% de las respuestas. Le sigue el estilo de management con un 37% y la forma de comercialización con un 12%. Y por último, el factor que salió en menor porcentaje es el nicho de mercado no explorado. Esto básicamente es lo que tiene que ver con la competitividad en las empresas. Después, otra pregunta interesante fue sobre la sostenibilidad. Y ahí se invirtieron los números y eso nos llamó la atención porque pudimos ver que ahí el estilo de management dio más del 60% y la calidad de productos y servicios solo el 19%. O sea, casi 3 a 1 respecto al anterior. Un dato llamativo cuando se les pregunta sobre competitividad y sostenibilidad de sus empresas. Sí, a mí como reflexión se me ocurre pensar en que podemos decir que no es casual del todo el contrapunto entre competitividad y sostenibilidad. A mí me da la impresión que el primer concepto suele enfocarse más en el corto plazo, mientras que la sostenibilidad está enfocada en el largo plazo. Entonces ahí las variables que fuiste mencionando es como que se invierten considerablemente. Me da la impresión que ese es un buen argumento como para dar sentido al informe. Ahora entiendo que también el mismo tenemos bastante información para compartir a propósito de... Bueno, estamos en un momento político especial en la Argentina. Así todo, si ponemos Ceteris Paribus a esa variable, hay determinadas otras que siguen impactando en el desarrollo de las pymes en la Argentina. ¿Qué datos tenemos en el informe? Bueno, ahí tenemos también los factores exógenos que influyen. Ahí encontramos los costos laborales con un 33%, el financiamiento con un 32% y la presión tributaria con un 27%. Esto, como vos decís, tiene que ver un poco con el contexto de volatilidad y sobre todo con la incertidumbre que estamos viviendo. Acá no vemos grandes sorpresas, por ahí la presión tributaria esperábamos en el primer lugar. Pero bueno, con porcentajes muy parecidos, así que los tres están muy cerca, los tres porcentajes. Sí, digamos que esas tres variables no han sufrido cambios que se han mantenido permanentes en los últimos tiempos. No es así, el único condimento fuerte tiene que ver con el agregado de la situación política. Acá, si me permitís, vos mencionaste una de las barreras que tenía que ver con los costos laborales. Exacto, sí. Si me permitís, me gustaría complementar esa info con algo, con una información, una encuesta que hizo la consultora Cell Consultores, muy posicionada en el mercado, que justamente trata sobre este tema. Dice, bueno, ¿qué hicieron las empresas en función de reducir uno de los temas principales que tiene que ver con los costos laborales? No son felices las respuestas, pero bueno, es un poco lo que está aconteciendo en el mercado. En algunos casos han tomado la decisión de suspender naturalmente el ingreso de nuevo personal y reducir sobre todo el personal eventual y el tercerizado. Esa como primera medida. Como segunda medida, reducir la jornada laboral, suspender turnos a gran parte del personal. Y la tercera y menos feliz tiene que ver con los despidos directamente. Con lo cual, el panorama no es del todo alentador, pero bueno, teniendo en cuenta que los costos laborales es quizá la variable que más golpea, que más ajusta el zapato a los dueños de las empresas, estas están siendo un poco las decisiones que van tomando como para darle sostenibilidad justamente a las empresas, que fue una de las variables que mencionamos en la primera parte del informe. Interesante, ¿no? Ese informe también. Y después hay una pregunta que les hicimos que tiene que ver con los factores internos que atentan contra la competitividad de las empresas. Y ahí, bueno, los empresarios reconocen varios. Uno, la falta de profesionalismo en algunos cuadros, ahí el 43% de cuadros directivos. El otro tiene que ver, en segundo lugar, la ausencia de una visión compartida, de hacia dónde va la compañía, con un 22%. Y cierto desconocimiento por ahí del mercado, tanto de competidores, proveedores, con un 17%. Acá muy marcado el tema de la falta de profesionalismo de las compañías que los mismos dueños reconocen. Clarísimo, clarísimo. Entonces, el informe. A mí se me ocurre también mencionar que, digamos, hoy, más que nunca, los dueños de PYME, sobre todo los que participan de la asociación de directorios asociados, tienen mucha más conciencia a propósito de la necesidad de profesionalizar la firma en función de agregar niveles de sostenibilidad a la misma. Entonces, están cada vez con mayor énfasis tratando de leer el contexto en función de tomar decisiones que les permitan no sólo mirar la coyuntura, sino en largo plazo. Ahí hay un informe muy interesante que en su momento presentamos, que me gustaría hacer un correlato que tiene que ver con el informe sobre la agenda número 1. A grandes rasgos, él mismo decía, bueno, un poco que invitaba a los empresarios PYME a salirse de la coyuntura y pensar en lo estratégico. Como si esto fuera fácil, pero por más que no lo sea, es un deber que tienen que tener los empresarios PYME en función de darle sostenimiento a las propias empresas, con todo lo que ello implica en un país como Argentina, donde la coyuntura golpea y cuando golpea, golpea en serio. Sí, sí, coincido en el tema de largo plazo. Para nosotros, desde Adiras, es importante siempre dividir un poco el corto, el mediano y el largo plazo para no perder de vista determinados objetivos, sobre todo en esta coyuntura. Bueno, fantástico. Presentamos así el informe. Vamos ahora a un breve tema musical y volvemos en breve. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz. Y además, vos querés sol, despacio también, desallar la luna. Vídeo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos, no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además, vos sos el sol, despacio también, podés ser la luna. Mientras escuchábamos a Espineta con el tema Bajan, tenemos en línea ahora a Laura Ponasso. Laura, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Martín? Buen día. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. Muy bien, impecable. Laura, contanos hoy cuál es el menú de la tarde. El menú de la tarde. Bueno, les cuento. Hay un nuevo informe de Great Place to Work, de la organización, que se dedica específicamente a analizar el rol de los líderes y el impacto que tienen en los diferentes colaboradores. El tema este, este informe, creo que está bueno porque justamente venimos hablando de la necesidad de las empresas, de todas las organizaciones, de poner foco siempre en el cliente para garantizar o para al menos para tratar de promover la sostenibilidad de los negocios y al momento de poner en foco al cliente, el cliente externo, tenemos que tener también muy en cuenta al cliente interno, que son los empleados, los colaboradores. Entonces, bueno, el rol de los líderes siempre es muy importante. Siempre, de hecho, hay esta comparación entre un líder y un jefe, que no hay que dar órdenes, sino, bueno, que tiene que tener otra actitud. Exacto. Y siempre hay una frase instalada que dice que los empleados, digamos, no renuncian a las empresas, sino que renuncian a los líderes, con lo cual, seguramente lo que vayas a comentar va a ser relevante en ese sentido. Exactamente, sí. Bueno, el informe de este de Great Place to Work se basó en un dato que me pareció súper interesante, que dice que el 15% de un millón de empleados en relación de dependencia se siente involucrado en el trabajo. O sea, solo el 15% de ese número está involucrado con su trabajo. Creo que, como vos bien dijiste, las personas no renuncian a una empresa, renuncian a un jefe. Entonces, bueno, algo acá está pasando. Solo el 15% está comprometido con lo que está haciendo. Y hay algún dato respecto de cómo está compuesta esa población del 15%, si son mayormente jóvenes o adultos. No, no. Este es un número general. No está detallado por ningún tipo de target. Hombres, mujeres, no. Toma en cuenta hombres, personas, empleados en general. Y el estudio que Great Place to Work hace incluye una muestra de 75.000 empleados y más de 10.000 líderes y está focalizado en Estados Unidos. Que es importante aclararlo, no está hecho en el mercado argentino. Pero bueno, es un indicador, ¿no? Es una tendencia, es algo que pasa en todo el mundo. No solo en Estados Unidos, en Latinoamérica o en Europa. Así que por eso creo que está bueno tenerlo en consideración. Laura, ¿y cuáles son las causas por las cuales el estudio nota que hay un involucramiento tan bajo, si querés, en la población de trabajadores en relación de dependencia con las empresas? Bueno, un poco trató de llegar a la conclusión, a la respuesta de tu pregunta a partir de esto. O sea, consideran que tiene que ver lo que impacta acá es el liderazgo. Entonces, por eso es que propuso, bueno, analizar qué está ocurriendo acá con estos empleados líderes y detectó cinco tipos de líderes. Si les parece, los podemos ir punteando y vemos brevemente cómo impacta cada uno de estos tipos en los empleados, que es lo que plantea Great Place to Work. En primer lugar, bueno, menciona el líder accidental. ¿Qué quiere decir? Que no es una persona que se propuso ser líder y que probablemente ni siquiera se considera como tal. Entonces, bueno, como tal, es un líder accidental. Los resultados, digamos, no tienen un destino en mente, ¿no? Entonces, no pueden garantizar tampoco buenos resultados. Suele ser para los empleados desmoralizantes. O sea, vos estás trabajando para alguien que no sabe para dónde va. Bueno, según este estudio, alrededor del 72% de las personas que trabajan para un líder accidental no tienen una experiencia consistentemente positiva en el trabajo. O sea, acá vemos cómo impacta claramente un líder que no tiene rol de líder o que no se considera líder, no es consciente del impacto que tiene ni sobre los demás, ni sobre la empresa en general, ni sobre los resultados. Bueno, ahí vemos cómo impacta. Otro tipo de líder que menciona es el líder impredecible. Que, bueno, son personas que dice, el efecto de un líder impredecible en el trabajo es como bien lo dice su nombre, es también impredecible. Los empleados, las personas que trabajan para este tipo de personas suelen sentir ambivalencia, sentimientos negativos de su trabajo. Particularmente dice el 53% de los empleados tienen este sentimiento y solo el 47%, dice sentirse bien con lo que está haciendo. Bueno, este es otro segundo tipo que, lo mismo, no garantiza muy buenos resultados por lo que vemos. Quizá tiene que ver un poco... No, perdón, te interrumpis, Laura, perdón, seguí vos. No, no, quería hacer algún comentario, decime. No, que se me ocurre que en muchos casos, al no haber tanta, si bien hay mucha capacitación sobre el desarrollo del liderazgo, quizá muchas empresas no hacen uso en eso. Entonces, muchos perfiles técnicos que a posteriori los ponen a coordinar o conducir equipos de trabajo, quizá no tienen las habilidades del liderazgo ni la conciencia necesaria para llevar su tarea por buen camino, digamos. Exacto, porque muchas veces las habilidades, los conocimientos técnicos, una persona puede saber muchísimo, pero eso no garantiza que sea un buen líder. Siempre se hace esta distinción entre habilidades blandas y habilidades duras. Entonces, bueno, es importante que las empresas formen en habilidades duras todo lo que es conocimiento técnico propiamente, porque obviamente lo necesitan para trabajar, sea en el empleo que sea, pero también son muy importantes las habilidades blandas, porque habla de esto, de la capacidad para relacionarse con otras personas, con colegas, con colaboradores, con jefes. Es lo que permite llevar adelante una organización. Sí, sin duda. Bueno, paso al tercer tipo, que es un great place to work, es el líder transaccional. Dice, un líder transaccional es aquel que valora más que nada tachar cosas de la lista, especialmente todas las que están vinculadas con los objetivos propios. Dice, a diferencia de las personas que trabajan para líderes accidentales o impredecibles, la mayoría de las personas, particularmente el 22%, suyo jefe es un líder transaccional, se siente bien con el trabajo. O sea, acá vemos como una diferencia respecto de los líderes que veníamos mencionando antes. Muy interesante, ¿no? Esto que decís porque creo que en las pymes esto se puede aplicar y si bien esto es de Estados Unidos, me parece que para Argentina y para las pymes aplica, digamos, muchos de los conceptos que estás dando, ¿no? Muy interesantes los perfiles de liderazgo, ¿no? Sí, y después, bueno, sí. No, te interrumpo de vuelta, Laura, hoy te estoy interrumbiendo todo el tiempo. No, que en muchos casos, volviendo a lo que mencionaba Martín, en muchos casos las pymes funcionan con un dueño que no tiene una línea gerencial ni un gerente general por debajo, alguien que seguramente debería tener competencias de liderazgo. Entonces, lo que estás mencionando hace justamente mucho, tiene mucho, hace mucho sentido justamente para las pymes del país. Claro, sí, 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 totalmente. Bueno, les comento los últimos dos tipos de líderes que nos quedan de este listado que armó la organización. Por último, lo importante, ¿no? Un buen líder, y justamente hace la comparación con los anteriores. Plantean que, bueno, un buen líder se trata de un líder consistente, de un líder inclusivo, de un líder honesto, que comunica claramente lo que espera de cada una de las personas, no como hablábamos antes de otros tipos de liderazgo, en los que cayeron como por paracaídas y no saben para dónde van. Bueno, un buen líder tiene que tener en cuenta cuáles son los objetivos, cómo llegar a ellos, entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuáles son los errores que hay, bueno, cómo tratar de modificarlos a partir del equipo con el que cuenta. Un buen líder es justamente un buen empleado, un buen líder para una empresa. Y especifica, bueno, yendo a los porcentajes que van marcando, dice la probabilidad de que los empleados contribuyan más es del 28% mayor que para aquellos que trabajan para un líder transaccional. Y especifica también el 13%, un 13% más de empleados afirma que preferiría quedarse más tiempo que aquellos que trabajan para un líder transaccional. Acá tiene que ver con esto que vos mencionabas, que las personas no renuncian a la empresa, sino a las personas, bueno, acá lo está diciendo, un 13% de los empleados preferiría quedarse más tiempo en la compañía si tiene un buen líder. Clarísimo, clarísimo. Permitime hacer un comentario que tiene que ver con que seguramente todas las características que vos mencionabas a propósito del buen líder, esto de ser consistente, inclusivo, honesto y demás, si lo cruzo con otra información del mercado, con otras encuestas que circulan de empresas muy consolidadas, digamos, está en línea con lo que demandan las nuevas generaciones a propósito de los líderes, mayores niveles de apertura, mayores niveles de feedback, una mayor retroalimentación que los ayuden a desarrollarse, no solo en la propia empresa donde están trabajando, que ese es el objetivo, si querés, más importante, sino también a desarrollar su propia carrera tanto dentro como afuera de la empresa. Entonces el buen líder, bueno, hoy por hoy está vinculado también a esa tarea de no retener, debemos utilizar más la palabra fidelizar el talento clave de las empresas, ¿no es así? Exacto. Bueno, y te me adelantaste al quinto tipo de líder, que es justamente lo que acabas de decir, es la sumatoria de un buen líder con las características que definimos antes, un great place to work, con todo eso que vos sumás. Tienen que ser personas inclusivas, que tienen que tratar a todos por igual, de hecho el nombre con el que lo categorizan es el líder para todos, un líder for all. Justamente por esta nueva tendencia que se ve en las nuevas generaciones, que bueno, tienen otro tipo de comportamientos diferentes a las generaciones anteriores, esto de trabajar de forma más remota, que no les gusta que los controlen, o sea, son personas, eso no quiere decir que no sean responsables, pero bueno, les gusta sentir un poco más la confianza de su jefe, ¿no? Entonces bueno, un buen líder, un líder for all, es aquel que no controla exclusivamente, que le gusta tener a personas que trabajan de forma autónoma, que están todos abiertos a escuchar opiniones, ya no es que el líder hace una bajada de línea, bueno, acá pasa tal, tal cosa, es esto, no, como un ambiente más colaborativo. Así que bueno, este sería como un escaloncito más a ser un buen líder, este sería un buen líder pensando en el futuro, en las nuevas tendencias. Clarísimo, Laura. Un informe que seguramente tiene muchísima tela para cortar, con lo cual te propongo en algún momento profundizar bastante más, porque es de sumo interés para las empresas, tanto pymes como para grandes, no solo enfocarlo en las pymes. Por supuesto. Con lo cual, bueno, te saludamos, mil gracias por estos datos, que seguramente serán muy valorados por los dueños de pymes que nos escuchan todos los lunes. Al contrario, muchas gracias por el espacio y con gusto, bueno, seguiremos conversando a este tema. Si les interesa ampliar esta información, les comento, esto fue relevado en el libro que se llama A Great Place to Work for All. Así que quien quiera más información puede encontrar algo ahí, seguramente en los próximos programas vamos a ir comentando más datos. Excelente, Laura, el mensaje fue pasado. Buena semana. Bueno, muchísimas gracias. Buena semana para ustedes. Hasta luego. Seguimos en Identidad Pyme, con los recomendados de la semana. Bueno, seguimos con la sección recomendados. Martín, entiendo que tenemos un evento muy interesante para compartir con la audiencia, ¿no es así? Sí, este miércoles tenemos una actividad de Adiras, que básicamente vamos a trabajar sobre el tema de blockchain y criptomonedas, para tratar de ver cómo mejorar en las pymes los costos operativos, no únicamente hablar sobre las criptomonedas como algo especulativo, sino ver cómo trabajar en transacciones de comercio exterior con nuestras pymes. Esto se va a hacer en el Parque Austral, en Pilar, en la sede de Adiras, y es un evento que si bien está destinado a los socios, estamos dando la posibilidad para los oyentes para que puedan asistir, y pueden escribirnos en arroba de identidad pyme y pueden, digamos, venir sin cargo al evento, que va a estar la gente de Vitex, va a estar uno de los fundadores, Manuel Breidot, va a estar compartiendo con nosotros un poco cómo hacer y cómo tener alternativas diferentes para las pymes, vinculado con comercio exterior, ¿no? Perfecto, Martín. Entonces, la fecha es el próximo jueves. Este miércoles, este miércoles, a las 9 de la mañana, en Pilar. Bueno, fantástico. A mí yo quisiera recomendar un libro que realmente hace sentido justamente a lo que estaba mencionando nuestra columnista Laura Ponazo, que se llama Desarrollando Líderes. Desarrollando Líderes es un libro que escribió Pablo Barazzi. Pablo Barazzi es cofundador del Centro de Desarrollo de Liderazgo de Litva, es socio de la consultora Integral Recursos Humanos. Esto es un referente en la materia en Argentina, tiene una gran trayectoria a nivel laboral, fue director de Recursos Humanos para Latinoamérica de Philips, de Zurich y demás. Y, bueno, él tiene un enfoque donde se pregunta, en definitiva, si los líderes nacen o se hacen. Dice que, bueno, que tiene un abordaje particular. En definitiva, el recorrido del libro va desde la noción misma del liderazgo, es decir, desde el punto, desde ver si los líderes tienen que tener seguidores o no tienen que tener seguidores, algo un poco lo que mencionaba Laura Ponazo previamente, cuán sistemático tiene que ser ese liderazgo en la población a la cual se está dirigiendo, ¿no es así? Interesante el enfoque del libro y va justo, creo, en línea, con lo que estaba comentando Laura y la importancia del liderazgo, y yo lo quiero llevar otra vez a las pymes, ¿no? Porque por ahí es un tema que no se tiene en cuenta, los dueños no suelen capacitarse y no suelen por ahí, sobre todo, mostrar esa necesidad de trabajar en temas blandos, como liderazgo, trabajo en equipo, así que me parece que es una lectura recomendada para todo dueño de pymes. Sí, cierro con esto, el libro está recomendado desde el punto de vista de que así como Laura presentó un informe sobre el liderazgo cuya muestra está enfocada puntualmente en Estados Unidos, lo que hace Pablo Barazzi es tomar parte de esa muestra y bajarla a nivel latinoamericano y puntualmente a la Argentina. Entonces ese contrapunto en los tipos de liderazgo tales como deberían ser a nivel local, contraponiéndolos con el tipo de liderazgo tal como está siendo implementado en Estados Unidos, es digamos la riqueza fundacional del mismo, con lo cual la invitación está hecha Desarrollando Líderes, se llama, escrito por Pablo Barazzi. De esta forma, Martín, bueno, terminamos este otro lunes casi las 4 de la tarde, nos encontramos el próximo lunes 15 horas por Ecomedios AM1220. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.